para nosotros se derramen esta noche según la necesidad de cada uno las peticiones en el nombre de jesús amén y amén pueden sentarse hermanos vamos a seguir estudiando doctrinas básicas doctrinas básicas en los domingos estamos viendo la conexión la conexión del la persona de cristo narrada en los evangelios el cristo terrenal con el cristo celeste de las epístolas y de los hechos es decir, en el evangelio de lucas cristo terrenal lo describe aquí en la tierra evangelio, perdón, hechos el cristo celestial porque describe al cristo desde arriba actuando en la iglesia muy bien pero ahora las epístolas son las instrucciones para una buena vida y para tener una vida abundada en la tierra bajo la obediencia es decir, la gracia es obedecer el jardín del Edén se mantiene por obediencia la creación el engendramiento a la vida es por regalo muy bien entonces en la primera carta de los cristianalicenses que es la primera carta la primera epístola decíamos que se hizo la primera fue la primera necesidad llenada en esa epístola averiguar del retorno del Señor porque todo se iba a hacer entre su ascensión de parte de la iglesia y el retorno ahora el objetivo principal estas son doctrinas básicas el objetivo principal de la iglesia con poder la iglesia expectante para la venida del Señor el motivo principal era promulgar el reino espiritual para la conversión de la gente hasta que Cristo regresara y además de eso esperar el reino literal futuro entonces en primera tesaronicenses en el capítulo vamos a ver que parte nos interesa en el capítulo 1 verso 10 vamos a ver como la iglesia es el pueblo elegido de Dios definitivo y final nadie se salvó antes de la cruz fíjese bien nadie se salvó antes de la cruz por ser israelita así que el pueblo de Israel de Ant de la cruz era un Israel que creía en el Mesías que vendía y los corderos eran la prueba entonces eran creyentes en Cristo de un Mesías venidero nosotros somos creyentes en Cristo de un Mesías venidero también pero que ya vino para nosotros en lo interior muy bien entonces aquí dice entre otras cosas como os convertisteis verso 9 1 9 de los ídolos a Dios note que son tres cosas convertirse de la falsedad a la verdad uno dos para servir servicio y tercero para esperar de los cielos a Jesús tres cosas usted debe estar en las cosas la mejor evidencia la mejor señal o la señal visible de la conversión de un hombre es haber dejado la idolatría por eso dice como os convertisteis de los ídolos a Dios y luego servisteis entonces la segunda necesidad de un hombre convertido es servir claro decimos servir porque servir a Dios es servir a la gente y servir a la gente es servir a Dios Dios no necesita que le sirvamos pero nos nos pide que sirvamos que le sirvamos él no 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 necesita de nosotros pero nos nos recluta en su servicio entonces entonces por ejemplo Dios quiere que que le representemos en la tierra como servidores el Señor no va a bajar a servir otra vez te va a usar a ti y vas a servir él quiere hablar al hombre que se reconcilie no baja a él te envía a ti Cornelio grita al cielo no bajó bajó un ángel para avisarle el camino que tenía que seguir pero no bajó Jesucristo o el Padre a salvarlo llama a Pedro un humano entonces el método de Dios es que nosotros sirvamos note hermano no tenemos que imaginar convertirse convertisteis nueve servisteis a Dios pero ahora al verdadero y no a los ídolos falsos y esperar del cielo a su hijo muy bien pero hay un cuarto y librarlo de su ira ¿ya lo leyó? bueno vamos a hablar sobre alrededor de eso yo creo que va a quedar bien bien determinado el asunto que es convertirse del Dios falso al Dios verdadero no es sencillamente quitar imágenes porque hay gente que se convierte del ateísmo de la diríamos no religioso al Dios verdadero ese no está dejando imágenes hay quienes si dejan la idolatría y van al Dios verdadero pero oíganme bien ¿qué clase de ídolos serán? ya dijimos que pueden ser imágenes de figuras de hombres mujeres o de personas hasta de animales porque ha habido quienes han adorado animales pero ¿cuál es la idolatría general? es tener sea personajes sea objetos sea lo que sea pero que que ocupen un lugar primordial en la vida nuestra con relación a Dios eso es idolatría entonces está diciendo ¿cómo os convertisteis de tener dioses adentro o afuera y os volvisteis al Dios verdadero? ¿cuántos se han vuelto al Dios verdadero? pero oígame hermano y si nos examinásemos a nosotros mismos ¿no tendremos diosesitos adentro? ¿no tendremos personajes vivos o muertos quien sea como sea a los cuales estemos ligados? ¿no estaremos adorando imágenes de seres muertos que amamos? yo sé que hay gente que tienen llena la casa de todos sus antepasados y ahí los miran como que ahí estuvieran y mamá y hasta le hablan entonces esa es una idolatría de la personalidad puede ser la idolatría un estado anímico y por eso uno no rinde esa área puede ser una idolatría una colocación escalafonaria en algún lugar de fama puede ser idolatría y no lo puedes dejar puede ser idolatría que ames tus posesiones bueno vamos llegando ya más al punto puede ser la idolatría que ames más al dinero que a Dios puede ser idolatría y ya ven no hay imágenes puede ser idolatría que ames a tu hijo y no lo aca te acapare tanto que desplaza a Dios vamos llegando al punto puede ser la idolatría tuya tu mujer que se ha portado bien puede ser la idolatría mujer tu marido bueno fue idolatría para los de la parábola del señor no puedo ir a cenar contigo porque tengo que ir a ver mis posesiones ahí está la idolatría de las posesiones no puedo ir allá contigo porque me voy a casar la novia era su ídolo no puedo ir ahí contigo porque tengo negocios los negocios era su ídolo ahora bien el señor es muy equilibrado para darnos a nosotros las informaciones la misma carta que estamos leyendo dice que el señor debemos esperar al señor hasta que el venga guardando posiciones que puedan ser en negocios personales ocupando en vuestros negocios yo lo voy a leer para que vea que no es no es asunto mío dice para que nada os falte para que estéis el verso 2 11 dicen y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de tal manera que estéis honradamente delante de los de afuera y no tengáis necesidad de nada o sea que el creyente da mal testimonio cuando anda prestando con los de afuera y sobre todo no pagando por eso dice yo vengo con usted hermano porque no puedo ir con los de afuera también estafa al hermano también se quita la idea de que entonces no es consagración estar detrás de un púlpito solamente puede estar consagrado hasta la venida del señor si no no le diría hasta que venga el señor en tus asuntos pero entonces te van a dar el ministerio de ayudas de saber cómo vas a dar tu aporte eso es lo que dice ahí de tal manera que puede ser premiado en el reino alguien que nunca predicó en el púlpito pero sus negocios fueron ocasión de que hubiera quienes predicaran en los púlpitos yo no lo entiendo de otro modo ahora fíjese hermano que estamos hablando únicamente primero estamos hablando de convertirse pero puede que una persona se convierta estamos en el verso 9 siempre 1 9 que una persona se convierta y se quede esperando la segunda venida del señor y nos sirva esperando la venida del señor los ángeles dijeron que estaban esperando la venida y faltaban dos mil años que tal si se quedan ahí mirando para arriba y que están mirando arriba pero vayan a Jerusalén no se queden viendo el cielo sirvan eso pero no vayan a servir así todos vayan al aposento alto y llénense del espíritu ahora después de eso vayan hasta lo último de la tierra que les toque ir a servir sea de palabra sea de hecho sea con sus aportaciones sea con sus bienes sea con lo que sea hermano hubo mujeres Lucas 8 me parece mujeres que servían al señor con sus haciendas de sus haciendas ellas no predicaban ellas no enseñaban solo sostenían las campañas y sabe por qué las sostenían porque habían sido liberadas de demonios habían sido medias habían sido estas pues así hermano quiere decir que cuando el señor yo me lo quiero imaginar yo traigo el poder de sanar amén decían las hermanas que habían sido sanadas también y después decían porque yo he echado fuera demonios he hecho fuera demonios amén decían las ex endemonialas y además de eso ya tenían el aporte para que comiera el señor porque lo apoyaban de sus haciendas así que no no interpretemos como le he dicho muchas veces aquí le digo hermano por qué no te consagras hermano voy a dejar mi trabajo no te estoy diciendo porque no te consagras en tu trabajo aparte cuando el señor llama al que está detrás de un mostrador que está en una en una posición x y o z lo llama y le dice ahora te vas al altar eso es aparte él tiene que ir al altar y servir en el altar pero no va a venir a servir al altar a otros que no le han dicho por eso es que unos van a ir usted sabe que inclusive van a ir a hacer lo que Dios quiere por ejemplo los dones señor yo no quiero lengua yo no quiero hablar en lengua yo quiero maravillas prodigios milagros sanidades y resulta hablando en lengua nada más hubiera querido ser espectacular pero como no es lo que él quiere sino lo que conviene nadie nadie servidor menor quiere ser servidor mayor entonces pongámoslo en el trabajo el señor el señor me está llamando si el llamado ven y sirve muy bien en qué te va a decir si te va a habilitar para ser evangelista no vas a dar resultado como pastor ah pero tú quieres pastor porque no andamos viajando y ahí dejando a la familia no yo de pastor pero esa es tu conveniencia vamos a suponer dice no yo quisiera ser como como algo así como apóstolo profeta porque ellos no hacen nada solo andan viendo que otros los hagan el que el que presida y que Dios lo habilita para presidir este tiene un cargo hermano que hace que los otros trabajen bien y él como como aquel que vio vio la orquesta dijo déme el trabajo como no sabía tocar ningún instrumento dijo aunque sea el que menea la varita creo que era lo más fácil que solo era de hacer así verdad pero ese que menea la varita ese conoce como está tocando la orquesta amén como dice dijo alguien que trabajo anda buscando y dice que no consigo trabajo porque aunque sea de gerente que me den bueno entonces usted nota aquí que nos tenemos que convertir para servir pero ahora vas a servir al Dios vivo entonces si es vivo el Dios al que vas a servir te va a hablar te va a redarguir te va a colocar te va a instar es vivo es vivo no le está sirviendo a un Dios muerto entonces tú te quieres ir para allá no 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 por aquí le dice ay señor es vivo ahora ahora si estás sirviendo a un Dios muerto te vas para donde quieres y ni fun y fa pero si le estás sirviendo a un Dios vivo de esclavo por amor le dice tu voluntad esclavo por amor si hay alguien en el nuevo pacto que sea esclavo por obligación ya fundió la cosa porque no está en el pacto de la gracia la ley era el esclavo por ley que estaba en manos del amo no tenía nada de derechos ni nada y de repente y de repente cumplió soy ahí y le decía el patrón libre te vas te doy tu todo bueno te vas libre no patrón usted usted fue tan buen patrón que me voy a quedar con usted voluntariamente no vaya entonces entonces hagamos un pacto de sangre entonces le doradaban la oreja sacaban sangre miren el pacto de sangre y quedaba en la casa como esclavo por amor yo digo yo digo que a ese esclavo no le ordenaban igual que antes antes le decían hasta aquí allá más allá la ley ahora decían mira me quieres hacer el favor ahora no te puedo ordenar solo te ruego pero como es por amor como no mi patrono que lindo hermano ¿cuántos esclavos por amor habrá aquí? ¿por amor? ¿será por amor que le diga al Señor ay Señor mira tengo que hacerlo Señor ah eso ya no es por amor otra cosa que distingue al esclavo por amor que es hijo es que al hijo no se le pondría tarea a sueldo fijo si no inclusive no se le da nada solo gracias mi hijo pero tiene todo pero sería un siervo si le dices ¿qué hiciste hoy mi hijo? ah no 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 la tarea no la cumpliste eso es con el siervo pero con el hijo no porque el hijo no tiene tarea hace todo lo que siente y con lo cual alegra al padre eso sí entonces nosotros somos esclavos por amor yo no consigo que vaya uno ir a una a un compromiso del Señor como predicar como esto lo demás y que vaya uno ahí tengo que ir ay y el paso es martes ay tengo que ir a predicar ay el paso que los demás no dejan de llegar ahí están como pichones y que llevo ¿cómo lo recibiría usted? pero no se da cuenta que me da gusto estar acá y año y va y va y a usted le da gusto venir ¿por qué? porque estamos en una tarea por amor y cuando tenía cuatro que no eran pelones era el mismo gusto o somos asalariados Pablo decía miren si no va miren si no me no tienen que darme ni ofrenda ni nada no me den solo déjenme predicar porque mi voz es predicar yo creo que Pablo hubiera pagado para que lo dejaran predicar siento dice que debemos predicar para eso vino y en esta carta dice por eso no le estoy gravoso trabajé con mis manos y vosotros sois mi corona bueno el punto segundo entonces es servir pero note que para servir como dijimos ya tiene que estar convertido pero para servir tiene que para servir bien pues porque para servir de estorbo pero para servir al Señor tiene que ser apto o hacerse apto usted sabe que hay sabios hermano que tienen la cabeza llena de conocimientos y no la pueden enseñar entonces no está bueno para maestro y sabe más que un maestro que no para de hablar todo el día otra cosa es tener conocimiento y otra cosa saberlo enseñar para servirnos necesariamente solo es aptitud mental o actitud de vocación sino que tiene que ser fiel si no no es apto fiel a quien a Dios pues sobre todas las cosas pero a los porque hay jerarquía por eso dice a Timoteo Pablo le dice Timoteo yo te encargo esto para que lo enseñes a los que son fieles que serán que serán hechos aptos entonces ningún infiel es apto aunque sepa porque está haciendo su propia finca su Dios es su vientre porque lo que le interesa a favorecer para el Señor es más importante hubiera sido más importante Judas de fiel que de capaz tremendo segunda de Timoteo creo que dos no es donde dice eso esto que hace muchos testigos enséñalo encárgalo a hombres fieles que sean idóneos hay mucho idóneo a sus propias a su propia vista hay mucho capaz mire yo soy capaz he hecho esto he hecho lo otro lo demás allá porque no me pone un momento será fiel porque si no es fiel el conocimiento lo va a envanecer y el conocimiento lo va a hacer sectario bueno entonces ahora la tercera cosa es esperar de los cielos a su hijo no esperar componer el mundo para que venga a su hijo es decir el hijo de Dios porque hay mucha gente que está creyendo que hemos quedado para arreglar el mundo claro que no ahora si nos queda tiempo de asfaltar la calle donde vivimos está bien es mejor que lodo ¿verdad? pero acuérdense que Caín se quedó en el mundo y se dedicó a arreglar el mundo y él estaba destartalado porque lo que tú tienes que hacer es llenarte de poder para servir en el espíritu mientras viene el que va a arreglar el mundo al mundo de los que creen aleluya porque muchos cristianos engañados están esperando al hijo de Dios en el mundo que salga del mundo que hagan el arreglo aquí nosotros estamos esperando del cielo amén los que están esperando al Cristo que brote de la tierra como producto de los hombres van a ser engañados por el falso Mesías nosotros no vamos a ser engañados por el falso Mesías ¿saben por qué? porque el falso Mesías va a brotar en Europa y el verdadero Mesías viene de arriba entonces usted mire el otro día vino aquí a Guatemala no sé si todavía no es el loco ¿o qué loco? que dijo que era Jesucristo y puse una su carpa dijo que era Jesucristo y hasta hubo unos hermanitos en ese tiempo hace rato uno un día vino un hermano mero serio y me dijo hermano fíjese que yo le di la mano al Mesías ¿ah? y en donde está le dije para irse la dar yo también en San Lucas me dijo si había ido a meter a esa carta pero fíjese que le dije ¿ya le preguntaste de dónde es ese Mesías? sí es de Puerto Rico pues yo no espero ningún Mesías de Puerto Rico ni de Europa yo le espero de arriba que venga de arriba aleluya un aplauso fuerte usted no espera Mesías de la tierra de arriba convertirse para servir y esperar al Hijo de Dios de los cielos así que no le crea ningún Mesías antes y si le aparece por ahí de dónde viene y a dónde va va a ver que le va a decir de rodear la tierra de andar por ella y cuando digan que está por allá no vayan y si dice que está en un aposento no vayan porque el de ustedes no estará en aposento rasgará el cielo para ustedes y lo mirarán aleluya gloria uno dos tres entonces convertirse servir esperar a Jesucristo del cielo y esperar la liberación de la ira usted sabe que este mensaje lo estaban oyendo los primeros cristianos leyendo los primeros cristianos hace dos mil años ellos de todos modos no iban a pasar la gran tribulación por qué porque faltaban dos mil años y ninguno de ellos vivió los dos mil años hermano sí o no entonces de qué le estaba diciendo esperar que nos libre de la ira de Dios porque para eso nos salvó ¿sabe qué está diciendo? librarte de que tu alma naufrague mientras viene el Señor porque hay hijos de desobediencia a los cuales les cae la ira dice vosotros actuáis como como los demás que son hijos de ira pero ustedes no son hijos de ira son hijos de de luz pero si desobedecemos no somos hijos de ira tampoco pero somos hijos de desobediencia entonces al ser hijos de desobediencia cae la ira ¿cómo hacemos para que no caiga la ira? darle el alma darle nuestras áreas pedirle perdón de todos los desafueros y si ha agraviado alguien arréglese porque nosotros creemos hermano que solo es cuando estamos que pecamos que estamos angustiados ya me arreglé con Dios será solo eso hermano cuando el señor dice claramente que si tu pecaste después de conocerle y confiesas tu pecado el te perdona pero si no lo confiesas y confesarlo ¿a quién hermano? a Dios a Jesucristo ay que bueno hermano ya no tengo que decir nada a ningún hombre si lo ofendiste sí porque dice que si te pide perdón el ofendido perdónalo pero si tu ofendiste deja el deja el obsequio para Dios deja la ofrenda para Dios y ve a arreglarte con el que ofendiste ¿qué quiere decir eso? que entonces el señor te dice mira pongámosle en vocabulario claro clarísimo estás estás danzando estás gozándote cómo no mira y arreglaste tus asuntos con aquel hermano perdón entonces oiga bien lo que le dice el señor al tal que no pide perdón más bien al que debe perdonar dice si tu hermano te pide perdón perdónalo y si no te pide perdón tú te puedes arreglar con Dios esto es muy muy básico hermano porque es para librarnos de la ira porque el que desobedece a Dios sea cristiano o no se cae hermano se convierte en depositario de la ira porque dice que Dios juzgará su pueblo y hay hervor de juicio para el que peca hebreos 6 y hebreos 10 no dice juzgar al pueblo inconverso eso es claro el juicio final es a su pueblo porque es porque es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo ya no queda más sacrificio sino queda hervor de fuego porque él juzgará a su pueblo usted es del pueblo de Dios yo soy del pueblo de Dios y usted también cuidado con desobedecer y si hay desobediencia y si hemos pecado y gemimos por el pecado abogado tenemos con el Padre a Jesucristo pero que arrepentido va a ser aquel que diga que buen abogado me quitó este juicio voy a seguir pecando porque este me libra como dijo alguien por allá por Chihuahua tengo buen abogado 5 balazos de Meclón antes había matado a uno de un balazo no sabía muy cómo era el abogado pero como vio que era buen abogado le metió 5 al otro y entonces el abogado le dijo esa anécdota por supuesto pero dice una verdad el abogado le dijo soy buen abogado pero no para 5 balazos el uno pudo decir que fue casual el uno pudo decir que estaba fuera de sí pero 5 balazos que lo que te lo quería despachar muy bien vamos a ir terminando con las preguntas prepara las preguntas entonces ya está 4 cosas que usted y yo tenemos que hacer mientras el Señor regrese vamos a ver que preguntas vienen y que preguntas van dice hermano Otto porque no podemos servir al no más convertirnos si ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros si como no porque nos tenemos que hacer aptos porque no pudo servir Moisés después de 40 años que obedeció al Señor porque no estaba preparado lo fueron a preparar otros 40 en el desierto no pudo servir inmediatamente hay que ser idóneo para ser aptos es necesario estudiar o es el Espíritu Santo que nos hace aptos mire hermano el Espíritu Santo es el que nos hace aptos pero el Espíritu Santo nos manda maestros entiendes lo que estás leyendo etíope y como voy a entender si no hay quien me lo explique y porque no se lo explicó el Espíritu Santo mire que que honorable Espíritu Santo hermano dice yo se lo podría explicar pero va ve Felipe dile todo lo que yo te he dicho a ti y fue Felipe el Espíritu Santo te delega Felipe no llega a él pero va dentro de ti y te dice lo que tienes que decir muy bien hermano Otto como se está seguro de que Dios le está llamando a trabajar en su obra si a veces se confunden los sentires ah si cuando no le conviene fíjese que yo me recuerdo cuando me llamó el Señor la primera vez el dije ay no Señor ahorita no y después yo quería salir y me dijo el Señor no ahorita no así lástima que no lo puedo explicar pero fíjese como sabe uno uno tiene la orden a mi me dijo una persona pero no dice a todos que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio como no le dije id por todo el mundo no puede solo a los apóstoles el que creyere tendrá señales irá por todo el mundo muy bien pero la primera orden no fue esa la primera orden fue de Cristo venir a mi aprender de mi esa fue la primera pero uno uno quiere de una vez ya tener al pueblo y todo la segunda orden fue ahora ve y llénate del Espíritu y la tercera orden ahora ve por todo el mundo va porque el llamado general no es el llamado particular yo lo sabe como lo ejemplifico para entenderlo en los aeropuertos todos los aviones van a salir en su viaje programado volar sería como todos los aviones volar volar por todo el mundo pero tienen que recibir una orden de despegue la orden de despegue no es la orden de volar la orden de volar ya la tienen tienen alas pero la orden de despegue ahora despegue usted ahora despegue usted no se vayan a chocar ahora despegue usted ahora despegue el otro y para que me están dando permiso de despegar si yo puedo volar porque todavía no es el momento ahora como hace uno para distinguirlo ahí está el discernimiento porque generalmente cuando uno no quiere el Señor quiere y cuando uno quiere como que el Señor no quiere entonces debe sincronizarse lo uno y lo otro a un siervo le dijeron ahorita ahora no te voy a decir cuando mientras vas a hacer esto y esto y lo hizo y después le dijeron ahora entonces el otro estaba diciendo ay Señor pero ahora da la casualidad que ya armé otra vez ese es el problema el problema es querer identificar la voluntad de uno con la voluntad de Dios necesariamente fíjese que por ejemplo veo una persona que hay una iglesia de cinco mil diez mil gente ¿cómo no se ve entusiasmado? ay dicen que sea diez mil que me toquen a mí dicen va como el que toque el piano lindo que vuelan las manos así pero ¿cuántas veces estuvo el otro de noche y de día? do do pero no quieren el do re quieren de una vez el piano y la mano que vuela si la parte aburrida es la que uno quiere cuando pasa las noches llorando cuando cuando nadie quiere oír y cuando cuando siembra y no brota la siembra y hermano pero al ver a un gran evangelista ver a otro que llena las multitudes de gente en los estadios a otro hay diez eso quiero yo decir pero espere la llamada porque si no va Dios con usted el estadio le cae encima sin gente hermano Otto cuando habla de pedir perdón es también con los del mundo no cristianos si a ellos se les ha ofendido mire hermano usted en la tierra ofendió sin pensar si era cristiano o no era cristiano hay que irle a pedir perdón el inconverso va a decir que raro este este verdad pero eso es lo que le dice el señor puede ser testimonio para el otro día que raro pero que honrado le voy a contar el caso de un conocido mío se fue a los Estados Unidos le sacaba de los bolsillos en la noche a su tío que lo tenía hospedado en la casa toda la plata que podía hermano era un tío el hombre el muchacho en eso se fue a los Estados Unidos y no se le ocurre convertirse allá pues y fíjese que cuando fue una conversión tan tremenda que le escribió el tío tío le mando este cheque en dólares porque yo le robaba y todavía le voy a mandar hermano solo los puedo mandar de junto o no puedo pero yo más o menos me acuerdo cuánto le robé el tío ni se acordaba hermano le estaba llegando ese chequecito de dólares eso es un testimonio para el tío ahora puede que tú te hagas el desentendido porque no es cómodo eso pero el señor te manda que si la persona va por el camino todavía está viva arréglate porque si no te van a cargar en vida tormentas y tormentos de tu alma y el señor no quiere que esas tribulaciones empapen tu alma sino que te pongas a cuenta y la forma de ponerse a cuenta es perdona a tu hermano que te pide perdón pero saca de tu corazón y perdona al que no te haya pedido perdón pero no está perdonado el otro no sé si me explico tú ya lo perdonaste ante Dios pero como nunca te vino a pedir perdón ahí te quedas entonces el otro es el que está mal por eso dice hay que estar en paz con los hombres en lo que sea de tu parte así el otro ya no quiere pero si se des cuenta de él problema de él muy bien hermano Otto ¿cómo obtenemos el poder en el espíritu? anhelándolo deseándolo entregándolo no hay no hay méritos para obtenerlo dice el señor dará el espíritu el espíritu santo a los que le obedecen además ustedes saben que es el sello de ministerio si no hay un sello de ministerio poco o nada podemos hacer nosotros más que prepararnos prepararnos hermano Otto es idolatría querer uno que su negocio prospere y estar pidiendo solo por esto si solo por eso pide pues ya está la idolatría ahí ya tienes un cerrito de oro ahora si es necesidad para sostener a su familia para prosperar y poner siempre en primer lugar al señor el señor te va a bendecir ese trabajo aleluya y ahí te van y puedes puedes estar haciendo más ahí que en un púlpito no dejas cliente que no le hablas y como estás prosperando te oye no va a oír al empleado que está ahí en el mostrador pero va a ir al patrón y los empleados van a oír al patrón a mí me dio mucho gusto acabo de ir con los hermanos coreanos que están en unas fábricas y fui a predicar una mañana de estas lunes temprano estaba yo ahí con los hermanos de la banza ahí estábamos y el patrón hermano el patrón no sé cuántos cuántos trabajadores había ahí como mil y ahí estaban todos hermano como el patrón los puso oír y yo les dije de una vez bueno si estaba aquí que los pusieron a mí también me pusieron pero pero qué qué va a pasar que note usted le están dando con los negocios le están dando la prioridad al señor había pero estaba ahí en un salón hermano ahí sí que por A o por B tuvo que oír el cliente si no no le quitaran el chance pero qué le está haciendo qué está haciendo el que ordenó eso dándole con sus negocios prósperos la prioridad al señor bien que mal ahí está la prioridad pero hay quienes que tienen su negocio hermano les prosperó tanto como me dijo una vez uno les prosperó tanto el negocio y me dijo que ahora ya no tengo tiempo ir a la iglesia pero voy a mandar los dieznos le dijo una vez estaba un pastor me dijo que estaba haciendo cola en la fábrica de un hermano que ya no volvió a la iglesia y estaba haciendo cola el pastor y le dijo salió el dueño de la fábrica haciendo cola usted pastor pase adelante dice que sí me he trazado en los diez ahora se los voy a dar no le digo yo no vengo a recoger los dieznos yo vengo a ver porque usted no va no pero mire hermano pero es que antes hermano yo era empleado ahora soy patrón de cuarenta y tantos empleados que hago yo hermano ahí ya puso a la fábrica en una posición que desaloja la prioridad de Cristo y no creo que estuviera que estuviera que antes si hermano entendámoslo mire yo lo que quiero dejar es un equilibrio de tal manera bíblico que usted no se sienta mal trabajando en sus negocios siempre y cuando el negocio o lo que sea no lo aleje del ardor en el espíritu con su señor un aplauso para él no le están diciendo hermano no le están diciendo necesariamente que venga a predicar a lo mejor es tartamudo a lo mejor no sale como un hermano que lo pusieron una vez a predicar hermano uno que vino a visitarnos aquí de Cuba creo y lo pusieron y me dijo hay hermano mucha gente bueno pero se subió verdad y entonces no le salió una palabra hermano no estaba preparado para eso quiere decir que el señor no te va a poner en un lugar donde no vas a si no eres tú apto en el espíritu para esas cosas que solo el señor las hace porque también a veces es pretexto verdad Moisés dijo no eso y sabe usted una cosa que dicen que Moisés no era tartamudo lo que porque eso lo dedujeron señor yo no sé hablar lo que pasa es que no era ágil de palabra no era entonces el señor le dijo yo hice la boca no te la puedo arreglar la tuya ah no pero mejor no entonces lo dieron a Arón pero después dice que era poderoso en palabra Moisés entonces el que va a ser apta a la persona es el señor por su espíritu fue más eficaz desde luego más eficaz la preparación de 40 años en el desierto de Moisés sin maestros terrenos como los que tenía la corte fue más la preparación en el desierto solitario para que dentro de una zarcita le hablara Dios esa es la preparación que hay que buscar la de la zarza no la de la corte hay una pregunta bien interesante dice servir servir cuánto cómo y en dónde en mi trabajo o en mi hogar bueno le acabamos de decir eso porque fíjese que a veces nosotros decimos mira señor porque no me das todo el programa de una vez no irá dando das un paso te dicen del otro paso das ese paso le dice mire Pablo fue Saulo fue así hermano él estaba acostumbrado que él era muy capaz y desarrollaba los programas solo le daban la idea y salía él volando entonces le dice señor qué quieres que haga te estaba revolcado y ciego pero le dijo todavía qué quieres que haga señor entonces le dijo señor se tiró diciendo vea damasco ahí te voy a ir diciendo porque siempre vamos a quedar dependiendo de que nos diga de que nos diga de que nos diga de que nos diga y de que nos diga hasta el final es lo mismo que el pan acaso le pide usted el pan de toda su vida el pan de cada día para qué para que otro día le diga el de este día señor el de este día señor así fue la multiplicación de los panes no vaya a creer usted que el pan cuando el señor lo bendijo un panón así no les repartió el pan que ni cuenta se dieron cinco panes que poquito le agarraron su pedazo cada uno y fueron con la multitud de cincuenta en cincuenta arrancaban un pedacito le daban ya estaba lleno un otro pedacito es que a veces a veces queremos la espectacularidad yo creo que la gente ni se dio cuenta de dónde sacarían pan estos dijeron pero como encomiendo de donde venga ahora oígame usted esto cuando se convirtió el agua en vino ni cuenta se dio el encargado maestro Salama porque no hizo el vino el agua así y se hizo vino no taparon bendijeron ya sin ruido y sin nada pero cuando lo sacaron y lo probó el maestro Salama que buen vino dijo pero no le dijeron que era agua antes entonces hay cosas que Dios hace y nosotros las probamos pero como no vimos el milagro creemos que ni milagro fue el hecho de que estés como estás y estás ahí ya es un milagro diario le dijo un hermano pastor que había leído en algún libro dice Dios es tan modesto tan modesto que él es el que hace todos los milagros usted sabe vale pero hay algunos que por modestia no los firma y dice una casualidad fíjense que me libró una cosa me pasó esto no los firmó el señor era el señor hombre pero no te los firma no todos te los firma si te levantas de una guía de ruedas te lo firmó porque ahí está espectacular pero cuando te libró que ni cuenta te diste ni lo firmó pero fue él aleluya es él amén hermano Otto ¿qué se necesita para servir en la iglesia? sé que me iban a decir que se necesita para ser salvo ¿qué se necesita para servir en la iglesia? bueno es un asunto que el señor va a hacer pero nosotros tenemos que estar expectantes para recibirlo no lo vas a decir tú ya lo dije con los dones dame el don tal no, no puedes pedirlo y puede que te lo dé pero lo más probable es que te da el que le conviene a él darte señor ¿cuándo voy a hacer? te lo va a decir ¿en qué momento lo va a hacer? te va a ¿de qué? te va a decir hermano ¿qué patrón sería excelente que tenga una fábrica y que llegue el trabajador y le diga bueno te voy a contratar muy bien siéntate ahí y no le pregunte cuál es su vocación que quiere dónde quiere para qué quiere y lo pone ahí y el otro le dice mire ¿y qué voy a hacer? pues cualquier cosa no, le dice tú vas a a encender las máquinas tú vas a estar haciendo esto ese es un patrón inteligente y no hay patrón más inteligente que el Dios del cielo no te va a contratar y te va a dejar ahí sentado si te quedas sentado es porque no te das a percibir su voz hermano Otto yo cometí un pecado pero a los cinco minutos estaba muy arrepentido y luego pedí perdón pero mi alma tenía un problema que no podía dejar de acusarme ¿por qué sucede esto? bueno debe haber habido alguna persona ofendida ¿no? hay que odiar que ir con ella si no hubo persona ofendida es que hay tres clases ofendiste al Señor sin haber ofendido a ningún humano pecado del espíritu Adán le falló a Dios en comer del árbol de la fruta porque Dios se lo dijo ¿no? Eva le falló a Adán porque Adán se lo dijo no Dios entonces tenía que arreglar con Adán primero y luego cuando tú haces algo contra tu propio cuerpo a nadie le tienes que ir a pedir perdón a Dios porque es entre ti y Dios para tu cuerpo no tienes que publicar pero si hay alguien dañado con lo que hiciste con tu cuerpo si tienes que arreglarte así no sería sencillo hermano no, no yo ya me arreglé con Dios disciplina ¿qué disciplina? yo ya me arreglé con Dios no hermanito no nos confundamos dice el Señor que si alguien tiene algo contra ti arréglate ahora claro para perdón de tus labios te tiene que pedir perdón el ofensor pero muchas veces no son ofensores los que tienen algo contra ti sino ofendidos ojalá que me esté explicando o no se haga o no se haga el que no la cogió hermano bien la agarró vamos a arreglarnos y entonces el alma se queda sin tormentas a veces no se necesita una pastillota esas para dormir sino una confesadota y una pedida de perdón hermano Otto ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo si no sentimos que nos habla o nos dice algo? mire hermano acabo de leer un ejemplo muy simple tú tienes reloj ¿verdad? bueno porque sientes que tienes reloj o porque crees que tienes reloj o porque crees que no tienes reloj dejas de tener reloj si tú lo tienes lo tienes aunque no lo sientas después de usar reloj uno como que ya no siente ni que tiene reloj ¿verdad? yo he buscado mis anteojos teniendo los puestos porque ya me acostumbré a esta cosa bueno ahora note note una cosa pero no es por sentir porque por sentir yo no lo sentía yo andaba buscando entonces me dijeron no serán esos ¿cuáles? entonces el hermano Weishman dice eso dice yo perdí mi reloj y entonces dice y lo encontré dice ¡ah! que lindo me lo acaban de regalar lo encontré que reloj precioso ¡ay! que lindo y se gozó dice en el ejemplo pero luego dice a los ocho días ya no saltaba porque tenía el reloj y a los veinte días y al mes y a los dos meses ya ni se acordaba que tenía el reloj por el cual saltó pero no saltar dejaba de tenerlo eso quiere decir que no es nosotros no es porque sintamos media vez tú creíste que el Espíritu entró en ti y ahí está ahí está porque no te están mintiendo ahora que lo sientas o no lo sientas eso puede ser solamente sensación de sentido mire hermano un piloto de de barco cuando llega al puerto el cerro típico del puerto le dice ah ya estamos en el puerto pero si está nublado no dice quitaron el cerro ¿verdad? el cerro está ahí solo es cuestión de meterse y meterse y se va a ir la bruma y ahí va a estar creer que ahí está ahí está Cristo aquí está Cristo hermano si tú te convertiste y él entró con el Espíritu Santo ahí está puedes estar triste puedes estar sin sentimientos pero ahí está entonces lo que te dice es que le dejes que le dejes el alma a él para que te hagas sensible a ese Cristo pero no para para que tú estés cierto de que lo tienes sino para ser sensible al que ya tienes de día de noche llorando en un funeral ahí está hermano es más óigame bien en un hijo estoy hablando de un hijo de Dios usted puede tener el Espíritu Santo apagado en usted contristado tal como dicen las epístolas pero ahí está por eso Timoteo que estaba solo en el gimnasio hermano y haciendo despechadas y de aeróbicos y llega Pablo y le dice en el gimnasio estás Timoteo te fuiste verdad no le dijo mira ahora pide que te envuelva el Espíritu Santo no dice enciende el don que está en ti pero yo le aseguro que en el gimnasio no sentía más que las despechadas porque era atleta él no sentía el Espíritu Santo ahí pero le dice enciéndelo porque ahí está enciende el fuego del don que está en ti y que te ha jugado por imposición de las manos del presbiterio por eso dice hermano no te guías por sentidos sino por fe porque porque el que se guía por sentidos dice puede ser engañado como Eva hermano Otto se puede servir sin ser bautizado con el Espíritu Santo se puede preparar pero si va a servir después de que le dicen que se llene del Espíritu con la unción y no lo hace va a servir pero va a servir muchas veces de estorbo pero también pueden servir de estorbo los que tienen el Espíritu pero yo lo que le quiero decir es que si usted no obedece a servir con unción va a tener un trabajo intrascendente hermano intrascendente se le van a dormir las gentes y usted no se va a dormir predicando porque está predicando pero si usted no tiene la unción hermano no le va a dar gusto a eso usted no se va a sentir bien usted no va a sentir fiesta usted no va a sentir la grandiosidad que es predicar bajo la unción ¿se quiere perder eso? no entonces prepárese a la luz de preceptores a la luz de ministerios para ser lleno ¿se puede recibir el Espíritu Santo estando solo unida y no casada? arreguntada dice entonces mire el Espíritu Santo no se recibe por méritos por fe pero eso sí si vas a recibir el Espíritu Santo te vas a arreglar no te tienes que arreglar para recibir al Espíritu Santo mire el hijo pródigo no se tenía que bañar para ir a la casa lo bañaron adentro entonces no estamos si le vamos a exigir perfección al que viene de afuera ¿a qué viene hermano? ¿a qué viene? agregarse entre los perfectos no hermano venga como esté crea en el Señor si son solo dos cosas que impiden no recibir el bautismo de agua que es el compromiso que no haya agua suficiente para que lo sumerja o que no haya creído de todo corazón la última ¿cómo se llega a ser idóneo para enseñar? nadie nace sabiendo tienen que enseñar pero mire hermano no le van a dar el don de la palabra por ejemplo de la facilidad de palabra al que no lo trae por vocación del Espíritu es decir lo decía un sector de una universidad es una universidad famosa en todo el mundo era la mejor del mundo entonces el rector les dijo a los estudiantes ahora ya ustedes están graduando pero lo que la naturaleza decía él porque no creía en Dios lo que la naturaleza no les dio la universidad no se los puso si el Señor te va a poner para un tal o cual ministerio que tú anhelas te va a dar las facultades espirituales ahora si no las tienes debes usarte en otra cosa hermano imagínese que me pongan a mí a cantar de tenor aquí y yo digo no, no yo voy a cantar y me pongo ahí hermano Hugo hace para allá hermano Milton también hermano Ferre y todos los demás avance a un lado hermano hermano se me van todos ¿sabe qué quiero decir con eso? ¿por qué tenemos que ser sopranos si somos barítulos? ¿por qué queremos ser primadonas si apenas podemos sentarnos en las sillas hermano? entonces la idoneidad es la preparación del espíritu pero te tienes que dejar el mundo los mundos anteriores se perdieron en huertos el mundo de Cristo se ganó en el huerto huerto del Edén de Luzbel ahí se perdió un mundo el Edén de Luzbel el Edén de Adán se perdió el otro mundo ¿no? ahora viene Cristo a su huerto en el Edén le dio su voluntad al Padre y ahí se salvó el mundo ahí se salvó usted y yo nos salvamos ¡Aleluya! ¡Gloria! levante su mano derecha después de palmear ahí nos salvamos por la obediencia de uno fuimos justificados entonces no estás pagando nada con obedecer porque te regalaron por la obediencia de uno que se llama Jesucristo pero por obedecer vas a conservar aquí el paraíso la felicidad la felicidad la felicidad no te harpía pero en su la felicidad ¿no? la felicidad